El canal que todos vemos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles a todos, por supuesto, a través de su programa Poder Joven Televisión. No me apoyaron. ¿Poder, joven? Televisión. Es que eran los pautas. ¿Quieres que nos acuplemos ahí? Bien rápido. Es que tienen que estar al tiro. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Video de la tracalosa de Monterrey el día de hoy? Una canción de la tracalosa de Monterrey. Ay, exacto. Escucharon mis peticiones. Escucharon mis peticiones, gracias a Dios. Pero te tengo a la banda MS. Ándale, ándale. Muy bien. O sea, ya se va moviendo el asunto. Estoy moviendo sentimientos en los corazones duros de estos muchachos. Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Pónganse a gusto, pónganse relajados, porque van a disfrutar de un programa muy bueno a través de su programa Poder Joven Televisión. Ándale, ahora sí. A ver, adelante, Diego. Muy buenas tardes, gente. Gracias por estar con nosotros ahí en su casa, en el trabajo también, porque nos pueden ver a través de nuestra página superchannel22.com. Y bueno, pues yo los invito a que empiecen a enviar WhatsApp al 878-122-2222, porque el tema de hoy va a estar muy, pero muy interesante. ¿Verdad, Jessica? Así es, Diego. Como bien dijiste ahorita y como bien comentaba Orlando, pues es un tema muy, muy, muy interesante que ojalá les guste. Y también se pueden comunicar con nosotros al estudio al teléfono 78-22-815 para cualquier duda, para cualquier tema, para cualquier pregunta que tú tengas, pues te puedes comunicar con nosotros. Y aquí te damos una solución. ¿Verdad, Paul? Claro que sí. También tenemos redes sociales en Facebook y Twitter. Les digo, la de Facebook es Poder Joven Radio y Televisión, y en Twitter nos puedes encontrar como arroba Poder Joven Televisión PN. Recuerden. Todo eso, por eso no cabe en un tweet. Arroba Poder Joven PN. Arroba Poder Joven PN, pero así es. Exactamente. Vamos a decir rápidamente, Facebook personales, Diego. Diego Herrera MTZ, ahí le das me gusta. Ándele. ¿Y tu Twitter? Mi Twitter es arroba Jess Ibarra F12 y mi Facebook Jessica Ibarra Flores. A mí me pueden encontrar en Facebook como Paul Gámez, ahí le dan like a la fanpage, y en Twitter como arroba paulgames10. Yo soy un antisocial, de plano, yo no tengo nada de redes sociales. No, no es cierto. Mi nombre es Orlando Medellín García y así mismo me puedes encontrar en el Facebook. Y el Twitter, pues está pendiente el Twitter. El señor no es muy tecnológico que digamos. Oiga, pues ya es sábado en Piedras Negras, está un clima muy agradable. A mí me gusta la verdad el clima que se siente hoy en Piedras Negras. Ayer se pronosticaban lluvias, afortunadamente no nos llegaron esas lluvias, pero sí se quedó un clima como para disfrutarlo con la novia. Oiga, como para estar pintando la casa con la novia y todo. Pintando. Te digo, porque está nublado. Paulín, mejor pague el dinero allá, ¿qué debes? ¿de aquel lado? ¿Algún pintor que le diga a Paul que en tiempo que esté nublado? Oiga, no, te lo digo porque me pidieron la ayuda, no porque yo lo haya querido hacer. Pues dile a quien te pidió la ayuda que no se pinta. No va a agarrar la pintura. No, cambió el clima de arrepentazo, cambió el clima. Muy bien. Siempre echando culpa. Entonces, pues, platicanos un poquito de lo que vamos a ver el día de hoy para que la gente que está ahorita viendo Super Channel no le cambie y se quede con nosotros. No, no quiero, Diego. No, no es cierto. ¿No quieres hacer nada de la vuelta a Paulín? Vamos a tener un programa muy padre para todos aquellos deportistas, a toda la raza que le gusta el deporte y a toda la gente que estas vacaciones, bueno, pues se la quiere pasar activo. Aquí les vamos a dar la solución, les vamos a tener tips y por supuesto recomendaciones de qué es lo que usted puede hacer en estas semanas de vacaciones. Y todos los días, por supuesto, ¿verdad? Pero ya ve que siempre el pretexto, no, es que la escuela, es que el trabajo. Total, ahorita tenemos vacaciones, es tiempo y es el momento de poder aprovecharlo y vamos a hacer algo productivo y activo. Vamos a hablar el día de hoy del spinning. Es muy importante, Orlando, mencionar estos temas y para que las chicas y los chicos que nos están viendo vean que no es tan difícil, ¿no?, hacer deporte. Exacto. Que hay un deporte como para cada quien, ¿no?, para cada gusto, para lo que se te facilite, para lo que te, pues sí, te agrade, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a correr y no me gusta, no sé, el spinning, un ejemplo, ¿no? Me encanta el spinning, pero hay quien se le acomode un deporte más, ¿no?, que otro. Entonces está padre que hablemos sobre estos y que vayas a tocar este tema el día de hoy para que los jóvenes, pues se les fomenten, ¿verdad?, el deporte desde chicos. Muy, 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 muy. A Diego le encanta el deporte de correr hacia los tacos. Sí, oigan, no me cierren los tacos. Y aparte de eso, hablar del spinning y del deporte, yo quiero felicitar a mis compañeros porque el pasado martes ellos cumplieron el reto que les pusimos en el primer programa, que fue visitar a los chavos del ballet folclórico a pango y están en un ensayo de los que estuvieron realizando esta semana, ya ensayos generales, para lo que van a mostrar este lunes 21 de marzo en la Plaza de las Culturas. Así que más adelante tendremos el reportaje con los chavos del ballet folclórico a pango y mis compañeros que lucieron los trajes del equinoccio o lo prehispano. Oye, no es cualquier cosa, ¿eh? No, y pregúntalo. No es cualquier cosa. Aquí está el experto. No, por eso estaba calladito yo de plano, por eso estaba calladito. Y, bueno, pues la verdad, mis respetos para todos los chicos del ballet. Les saludamos con mucho gusto, mis respetos y admiración ahora sí, porque ya quedó claro. Y de verdad que están muy difíciles los pasos, esas coreografías que ellos ensayan día tras día. Bueno, pues no es fácil, nada más un día y de repente, pues tómalo, ¿no? Pero traer el traje y todavía bailarlo, ¿verdad? O sea, realizar la danza es difícilísimo. Exactamente. Nuestro reconocimiento al ballet folclórico a pango, ahorita más adelante ustedes lo van a ver, van a ver el intento de baile de nosotros. Y, bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a un video de música que yo elegí porque dije, quiero que Orlando se sienta en casa, se sienta motivado, se sienta como que en su cabina de radio? No sé cuál vayamos a ver si... 7833158 es la super línea en cabina. Perdón, perdón, perdón. Oye, ya que siempre pide de eso, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué pasa si yo quiero ir al cine y no quiero pagar lo que cuesta un boleto y quiero Ramón una lanita? Este, pues, yo creo que he escuchado por ahí una tarjeta Joven Fuerte. ¿Tendrá que ver? ¡Ja, ja, ja, ja! No venía preparada. Que comes con la tarjeta que adivinas, ya, eh. Oye, pero déjame decirte que hay muchos negocios afiliados a esta tarjeta Joven Fuerte. Muchos nada más a veces lo usamos en el cine. Pero también los puedo invitar a que vayan a Mundi Globo, ahora que viene también el Día del Niño y queremos hacer frisas a los pequeñines con algún globo. Ya sé que a los niños les gustan mucho los globos. Sí, bastante. Entonces, Mundi Globo también te da descuento con esta tarjeta. Este, la pizzería, la Domino's también te da descuento. Muchos restaurantes de la localidad te dan descuentos. También las tiendas comerciales Oxxo también te dan descuentos. Entonces, pues, los invitamos a que nos envíen su WhatsApp al 878-122-2222 y nos digan, soy Diego Herrera y quiero la tarjeta Joven Fuerte. Así de fácil. De hecho, cuando vengan a recoger la tarjeta, en el librito vienen todos los lugares, restaurantes, cines, el que puede acudir y se le va a hacer el descuento, ¿cierto? Los negocios, los negocios afiliados. Y bueno, también los invitamos a que pasen por ellas en horario de oficina que viene siendo de 7 de la mañana a 6 de la tarde en Calle Jardín 310, Residencia Las Fuentes. Calle Jardín 310, Residencia Las Fuentes. Ahí es la oficina, o son las oficinas, la recepción de Super Channel 22 y nos dicen, vengo por la tarjeta Joven Fuerte. Yo quiero mi tarjeta Joven Fuerte. Yo también. Está muy buena, muy completa. Oye, pues esta ya me la quedo yo, ¿no? Claro. Esa es mía, gracias. La traigo en mi cartera y pago bien barato en el cine. La verdad que sí, ya me tocó, ya me tocó. No me tocó usarla, pero sí vi que, bueno, fui al cine y ahí en el cine, pues, había como unos 7 chavas y las 7 chavas, acepte la tarjeta y dice, venga. Claro, pues cuando quieras usarla, la puedes usar con nosotros. Y le dije, me la presto, no, después de que la pases. Bueno, ¿qué te parece si vamos a un corte Orlando-Medellín? Pues no me parece, pero pues, ¡ay! Pues oye, tenemos que dejar a nuestros gentiles patrocinadores. Así que vamos a la pausa y regresamos a su programa Poder Coven Televisión. El 80% del comercio mundial se mueve por mar. Nosotros tenemos dos océanos. Para aprovecharlos al máximo, había que vencer una barrera, la falta de infraestructura. México necesitaba puertos más modernos y con mayor capacidad. De este lado, se ampliaron y modernizaron los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Y de este, se construye el nuevo puerto de Veracruz y se modernizaron el de Tuxpan y Altamira. Así, millones de mercancías entran y salen a Europa y Asia desde nuestro país. Mover a México, Gobierno de la República. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. 7-82-39-33 o 8-78-143-8073 Frontera limpia, Piedras Negras Para que la producción en nuestros campos se incrementara, teníamos que solucionar un problema. Contar con más recursos para apoyar a los productores. Por eso, se reorientó el gasto público y ahora son mucho más los productores apoyados para obtener semillas mejoradas, fertilizantes, capacitación, maquinaria y muchos más. Tú también puedes recibir estos apoyos. Ya abrimos ventanillas para recibir tus proyectos productivos. Acude a tu delegación Zagarpa más cercana. Zagarpa. Mover a México. Gobierno de la República. No conviertas tu coche en un arma. Si has ingerido bebidas embriagantes, no las combines con el volante. Por tu seguridad y por quienes están a tu lado, pide a un amigo que conduzca por ti para que llegues a tu destino y no te quedes en el camino. Evita que tus familiares lloren por tu irresponsabilidad y ausencia. Toma conciencia. Toma con moderación. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras. Buenas tardes. Ya estamos una vez más a través de Poder Joven Televisión, por supuesto, a través de Super Channel 22. Tenemos sorpresas y tenemos invitados muy especiales. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida a la instructora certificada Griselda López. Un gusto saludarte, Gris. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida, instructora. Gracias. Es un gusto saludarle. Y por supuesto, ella es una especialista del tema del spinning que hace rato lo estuvimos mencionando. para contarles un poquito y para que ustedes también sepan, bueno, pues qué hacer en estas vacaciones, ¿no? Que vamos a estar ahí descansando, que vamos a estar guardaditos, dicen por ahí. Pero bueno, vamos a estar activos y por supuesto, qué mejor deporte que el spinning gris. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de qué es el spinning para la gente que anda ahí como de qué quieres, qué es, qué es, qué es, ¿verdad? Es ciclismo bajo techo. Ok. Es un entrenamiento cardiovascular muy, muy fuerte, pero muy, muy noble también. Bien, tenemos más, aquí en Piedra Negra tengo más de 15 años en el deporte. Ok. Este, nuestro sistema certificado es 100% ciclismo de ruta, pero dentro de una sala. No hay con que me mojé, con que, nada, todo está dentro de una sala. Ok. Este, no sé, qué más contarles acerca del spinning. Bien, este, tenemos por ahí un dato curioso que mi compañero Jessica, bueno, pues se dio a la tarea de investigar. A ver. Y vamos a ver qué está pasando por ahí. Así es. Mire, maestra, este, siempre les hacemos como que el dato curioso de cada tema que nosotros investigamos. Nos dimos a la tarea de checar esto sobre el spinning y dicen por ahí que hay un tabú de que hay mucha gente que piensa que el practicar el spinning, pues, te lastima las articulaciones o las rodillas. Entonces, por eso mucha gente como que le da miedo practicar ese deporte. ¿Es verdad eso? No, es falso. Este, no hay impacto sobre las rodillas, sobre ninguna articulación porque vas en el aire, ciclismo. Este, entonces, hay tres, tres, este, modalidades cardiovasculares básicas en cualquier deporte que es el correr, que es una chulada correr, va, hacer bicicleta, ciclismo y nadar. Son, dicho, esos triatlones que hacen. Entonces, este, el más noble, bueno, me encanta, ¿verdad? Pero el más noble es el spinning. Por el hecho no va a haber impacto sobre ninguna articulación. De hecho, hay personas, este, que tienen tres, cuatro hermanas de disco y están ahí conmigo y se han rehabilitado. Entonces, 100% rehabilitante para tus rodillas, sobre todo, porque fortaleces músculos superiores y proteges cada articulación. Exacto. Oye, Gris, este, ¿cuál es la alimentación que se recomienda cuando nosotros estamos, pues, practicando lo que es este deporte, el spinning? Para empezar, agua. Tienes que tener que estar super hidratado, sí. Y nunca dejar de espacios en blancos de comida. Dependiendo de la hora que tú, que tú, este, vayas a realizar tu actividad física, tenemos horarios de las cinco de la mañana, la última es de nueve a diez, dependiendo, es como debes de ir alimentándote. De hecho, el cuerpo debería de ser como bebitos, cada cinco horas, cada tres horas, pero no tenemos el tiempo. Este, es pura disciplina, muchachos, nada más. Y el deporte te lo va a ir pidiendo, el alimento. Ok, muy bien. ¿Y cuánto tiempo se recomienda practicarlo? Entre cuarenta y cinco minutos a dos horas, si ya tienes mucha condición, se puede ir realizando. Eso no, no, no hay límites. Por ejemplo, para una persona, por ejemplo, para mí, no, no se crea, por ejemplo, para una persona que apenas lo va a practicar por primera vez, ¿cuánto se le recomienda practicarlo, verdad? Son los cuarenta y cinco minutos, la gente los aguanta, sí los tolera. Como repito, es noble el ejercicio, no hay posibilidades de que no, y se retan. Es muy, muy, estamos trabajando de manera colectiva, pero dentro de la sala, tú vas individual, tú vas haciendo tu trabajo, conforme tu cuerpo te da permiso, poco a poco vas realizando tus movimientos, y a pesar de que estamos todos juntos ahí, pues te vas motivando con los que están un poquito más adelante que tú. Claro. El monitor solamente sirve para eso, para estar arriba y tú observando cómo poder alcanzarlo. Hay muchos que te rebasan, vea, tengo muchos alumnos muy, muy, muy arriba. ¿Hay un tipo de rutina especial para esas personas que apenas van a iniciar a practicarlo, o es la misma para todos desde un principio? Pues desde un principio tú vas avanzando como tu cuerpo va respondiendo. Sí, te vas reaccionando. Es como cualquier deporte, ¿no? Los primeros cuatro días son fundamentales, no hay que faltar, porque te inflamas, te duelen las pompas, te duele todo. Y poco a poco vas a ir tú, este, haciéndote, acostumbrándote al proceso, al proceso de cambio del cuerpo. Gris, otra preguntota, ¿qué ejercicios nosotros podemos aunar o qué ejercicios nosotros podríamos acoplarle al spinning para que, bueno, sea más completo, ¿no?, este deporte? Bueno, pues como tú sabes, los ejercicios funcionales son esenciales, ¿no? Los ejercicios de peso muerto, como ejercicios de, como un aparato, son muy, muy buenos para complementar. Ok. Se habla acerca de lo que viene siendo la simbiosis, ¿qué es la simbiosis? Es una modalidad que tenemos exclusiva de spinning bike, pero es una mezcla de tres programas, pilates, crossfit y uno que se le dio muy novedoso, que es Insanity. Entonces se donan ejercicios cardiovasculares con diferentes tipos de ejercicios funcionales que te ayudan a equilibrar todo el cuerpo. Manejamos mucho el sistema nervioso central en spinning bike. Protegemos mucho, mucho tu sistema nervioso para que tú puedas tener un cambio, aparte de físico, a nivel interno, es un equilibrio increíble. Es mucha concentración, es mucha energía. Pues se ve muy, se ve padrísimo, ¿eh? Sí, eso es uno de los maratones, fíjate que por ahí tuvimos el gusto de trabajar juntos, por, bueno, más bien de ser el alumno de ella y gracias a Dios, bueno, pues se dio muy bonita la amistad, tanto que, bueno, pues ahorita estamos y reconocemos, ¿no? No, Nora, que no lo merece y mis respetos para todos y cada uno que se especialistan en los diferentes deportes y de verdad que ahora le toca el turno al spinning y ese era uno de los maratones, ¿verdad? Es uno de los maratones que haces anualmente. Es el octavo maratón que se hace, este, de verdad con mucha satisfacción, son alrededor de 50 kilómetros simulados, se aguantan ahí tres horas, este, tres horas y son procesos de subir colinas, montañas, llanos, planos, este, intervalos, fuerza, fondo, en tres horas. Ya por eso estaban haciéndole así al último, ya andaban bien cansados. Chris, ¿cuál es el costo de la clase, este, de spinning? En piedras es noble el costo, alrededor, en diferentes estados está entre 800 y aquí solamente tenemos 400 al mes, 150 por semana o 40 al día, ¿no? No es... Oye, pues súper accesible el precio, el lugar, súper agradable, estamos viendo ahí las imágenes ahorita, hace un momento, las luces, traen toda la actitud, pues como que sí te dan ganas de seguir, ¿no? Sí, claro que sí, y también, Chris, este, bueno, pues también apoyas ahí a las carreras, ¿verdad? que hace el municipio, ella saca por ahí sus bicis y, bueno, pues se están animando y también... Sí, ahora nos invitan. Siempre, siempre apoyan, ¿verdad? al municipio. O corremos. Sí, pues de todo un poco, pero se logra, ¿no? Y el objetivo es ayudar y, bueno, pues animarnos a fomentar el deporte, ¿verdad? Y seguir adelante, Chris. ¿Quiénes son los candidatos que pueden llegar a ser parte del grupo de spinning o quién es el que puede practicar? Mira, somos, hace dos años, nos certificamos a nivel internacional, la sala entró a un concurso, la sala aquí en Piedras, aunque se vea chiquita, entró a un concurso y ganó la certificación, ganó, más bien dicho, el lugar ganó una certificación internacional. Entonces, cada año viene una certificación a nivel internacional a darnos el, ¿cómo se llama?, el curso para ser un instructor a nivel internacional certificado. Este año lo vamos a tener el día 28 de mayo, están todos invitados, cualquiera puede hacer la certificación, no necesitas ser entrenador, es el proceso que te van a enseñar de ciclismo indoor o ciclismo bajo techo, es cómo armar tus clases, cómo manejarlas para ti, ¿verdad? Ya si a ti te place ser entrenador, pues ahí está, mis instalaciones están ahí disponibles y yo pienso que diferentes compañeras que tienen ahorita spinning dentro de Piedras también podrían ayudarles bastante, estar certificado a nivel internacional. Oye, pues qué padre que aparte de que practican ahí el deporte, tú mismo les enseñas ahí para que vayan y pongan su... Pues sí, damos talleres, de hecho Orlando se tomó varios talleres ahí conmigo. Sí, de hecho ahorita que explicamos eso de lo de la simbiosis, bueno, pues yo me recuerdo que estaba preparándome para una competencia y de la cual yo estaba buscando hacer cardio, entonces a mí me dijeron, ve al spinning y yo dije, no, hombre, pues van puras mujeres y me gustó más que ver puras mujeres, no, no es cierto, estuvo muy padre, estuvo muy padre porque así también empiezan a haber chavos y los chavos se van animando, ¿verdad? Y la verdad que estuvo muy bien, se puso muy bien, yo sentí, ya estaba en etapa de deshidratación porque ya iba a competir, de hecho ya me veía muy flaquito, pero sí sentí que el spinning me ayudó mucho a deshidratarme, a la retención de líquidos, a sacar todo de líquido y de verdad que me asombré muy padre, ya cuando fue la presentación, gracias a Dios obtuve el segundo lugar, bueno, obtuve el segundo lugar ahí con ella en el maratón y después me fui a competir a la ciudad de Monclova y en la ciudad de Monclova otra vez volví a ganar el segundo lugar, el primero no se me ha hecho, pero primero Dios seguimos trabajando y próximamente, van a ver, próximamente les voy a traer a presumir aquí el trofeo a todos los de Poder Joven Televisión. Gris, algo más que quieras agregar. Pues muchas gracias por invitarme, están todos invitados, es mixto, las edades no importan, tengo desde niños de 8 años hasta señores de 80, no hay edad para el spinning, ni para ningún deporte, yo he visto gente rehabilitarse de una manera impresionante, pero es todo querer, todo está aquí. Así es, gracias por la invitación, por aceptar aquí la invitación de nuestro amigo Orlando y qué padre que tú seas una maestra, que seas una instructora aquí en el municipio de Piedras Negras, que ayude a fomentar el deporte. Felicidades. Por supuesto y pues certificada, ¿no? Certificada, mi respeto porque es un papel, pero es un papel que de verdad vale la pena luchar por conseguirlo y bueno, pues que gracias a Dios a ella se le dio y pues bueno, ahora nos toca a nosotros, Jessy, ir a certificar, ir a certificar, nos vamos a llegar a Diego y nos vamos a llevar a Pauli y a todos. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos, Gris, gracias por aceptar la invitación y próximamente te estaremos visitando por tus instalaciones. Ok. Gracias. Vamos a un corte y nosotros continuamos con más aquí en Poder Joven Televisión. ¿Qué vas a hacer con tu dinero? ¿Te ayudo? El Banco de México cuenta con la experiencia y la tecnología de punta para que todos tengamos los billetes y las monedas que necesitamos para poder cumplir todos nuestros sueños. No importa su tamaño o quiénes seamos. Gracias, mamá. ¿Qué pasó, mi amor? Lo compré con mi dinero. Gracias, mi amor. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. 7-82-39-33 o 8-78-143-8073. Frontera limpia, Piedras Negras. Se le cayó su credencial para votar a ese señor. Uy, está vencida. ¿En serio? Claro, las credenciales que no tienen un 18 atrás ya vencieron. Ya no sirven como identificación oficial ni para votar. Por eso hay que renovarlas. La mía no tiene números. Entonces checa su virgen sin frente. Ah, oye, ¿lo alcanzamos? ¡Córrele! Señor, ey, señor, su credencial. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. IME. Si quieres un lugar donde el desayuno, buffet, comida o cena sea el mejor, en Picasso's Restaurante lo encuentras. Abrimos nuestras puertas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. En nuestro menú encontrarás entradas, ensaladas, sopas, platillos tradicionales, cortes y postres. Además, contamos con internet inalámbrico para una mayor comodidad durante tu visita. Estamos ubicados en el interior del Quality in Piedras Negras en carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Para reservaciones, llame al 878-783-0646. Porque sabes que te adoro. Ah, no, perdón, perdón, discúlpeme, es que me pegó mucho la canción, estaba muy padre la de Boche de Oro. Se me quedó en el vuelo, mi compañero, ya regresamos. Oye, yo aquí la soluciono, aquí la soluciono. Es la emoción, es la emoción. Ya regresamos, Paul y yo, sí estamos aquí, ¿verdad? Oye, ¿y yo qué onda? Ustedes estaban con la invitada. Ustedes ya estaban aquí. De plano, o sea, les dijimos a estos chavos, vamos a hablar del spin. No, sapo, y yo. O sea, yo, ¿no? Si les digo que me fui por unos taquitos de barbacoa de harina aquí atrás. No, hombre. Mientras ustedes estaban hablando de deporte. Hablando del deporte, ajá. Oye, hablando del deporte, vienen dos semanas de vacaciones. Y muchos, los de los que están de vacaciones, porque los que trabajamos, pues algunos no estamos de vacaciones. Pero la mayoría de los estudiantes sí. Y los papás ahorita están de que, a ver, mijo, haz algo, ponte a hacer algo, porque estás todo el día en la casa. Entonces, ahorita vamos a hablar más de deporte, porque hay lugares que tú no necesitas pagar un solo peso para usar los aparatos. Y para eso, pues, mi amigo Orlando sabe de cuánto tiempo podemos invertirle a estos lugares públicos que existen en piedras negras. Pero antes, Jessica, vamos a recordar a la gente dónde están estos lugares públicos. Porque los que conocemos son los típicos, el que está en la macroplaza, que pues pasamos por la avenida 16 de septiembre y vemos a mucha gente haciendo ejercicio en ese gimnasio al aire libre. Pero ahora que están haciendo nuevas plazas en diferentes colonias de piedras negras, también están incluyendo los gimnasios al aire libre. Así es. Como bien mencionas, Diego, el municipio de Piedras Negras está muy preocupado por llevar una buena salud, ¿verdad? Una vida saludable. Así es. Entonces, ha puesto espacios públicos en distintos lugares de nuestra ciudad. Por ejemplo, en el Paseo del Río hay un gimnasio público. En la macroplaza, aquí cerquitas, hay un espacio público también, un gimnasio. En la unidad de Elías Sergio Treviño, en la unidad que está allá por Colinas. ¿En Colinas? ¿Cómo se llama esa? Esa es la... Híjole, se me fue el nombre. Santiago González. No, no, tiene otro nombre porque ahí de hecho hemos presentado algunas obras. Ahorita me recuerdo que es la que está atrás de la UAC, de la Universidad de la Preparatoria, ¿no? Rumbo... No, yo te digo allá por... No, no, es importante. No, no, la de Malvinas. Ah, dice la de Malvinas. Yo digo la de Colinas. Ay, Colinas. Bueno, andamos peleándonos aquí. Santiago B. González, ¿eh? Ah, esa no la conozco. Yo tenía... No, pero si ha estado toda la vida. Ah, la unidad deportiva donde está en la fosfa de clavos. Señorón, por favor. La alberca olímpica. Díselo. Me gusta el deporte, pero no me gusta. Ah, bueno, ahí también hay una pista de... Sí, para correr. Para el petismo y todo eso. Bueno, la verdad es que mi reconocimiento a nuestro alcalde, licenciado Fernando Purón, quien se ha encargado de abrir más y más espacios públicos para que... ¿Para qué? Para que no haya pretexto de no hacer deporte hoy en día. Y falta la de la San Joaquín también. Falta el centro comunitario de allá que está también. Eso sí también me lo sé. Ahora sí que todo lo que falta es por parte de nosotros. Claro, nada más es de que nosotros nos motivemos, ¿verdad? Y sea nuestra decisión de que, ¿sabes qué? Hoy me levanto con ganas de ya irme a caminar, de ya irme... Va a empezar despacio. Si tampoco tienes que iniciar así de un golpe, ¿verdad? Inicia despacio y poco a poco se te va haciendo un hábito. Y vas a ver que pronto vas a tener ya de que dos, tres meses y se te va. El cuerpazo acaba bien mañana. Y ahora que ya sabemos dónde están los lugares públicos con gimnasios, ahora sí, Orlando, platícanos cuál es el tiempo que se le puede dedicar. Porque hay chavos que se matan en el gimnasio y eso está mal. Porque hay una enfermedad que se llama vigorexia. Y eso es para los que son adictos al gimnasio. Entonces, tú como entrenador, ¿cuánto tiempo le sugirirías a los jóvenes de que fueran a los dos lugares públicos? Pues, mira, ya el tiempo sí depende mucho de la persona. ¿Por qué? Porque a veces sí van con mucho tiempo. Sí, a veces dicen... A veces van, dame la rutina rápida, así de unos 20 minutos. Porque, o sea, como que pidieron en su casa permiso para ir a una tienda de conveniencia y regresar y luego voy al gimnasio, ¿no? No, bueno, pues primero que nada sí debemos de adaptarnos a lo que tenga disponible, ¿no? A la persona. Pero bueno, si son 5, 10, 15, 20 minutos, bueno, vamos a hacerlos, pero vamos a hacerlos bien trabajados, ¿no? Podemos empezar solamente, pues, primero que nada calentando, ¿sí? Con 10 o 15 minutos, caminadora o caminata al aire libre o bien. Ya sí podemos un poquito más, traemos un poquito más de condición. Bueno, pues empezar a trotar, ¿sí? O empezar a darle ahí al paso veloz y empezar a que el cuerpo se vaya activando y que sepa que poco a poco y que día a día tú lo vas a estar estimulando, ¿verdad? Para empezar. Muy bien, pero ¿cuál es el tiempo de una rutina completa? O sea, que sea rápida, que diga alguien, yo vengo nada más a esto, pero es rápida, pero que se complete, ¿no? Ok. Que sea... Sí, para allá iba. Primero que nada, pues lo que tenemos que hacer es calentar, ¿sí? Esto es de a fuerza. Si ya eres bien profesional y quieres llegar a darle a... De repente, así como si nada, bueno, pues de repente ya empiezas con que se te desgara un músculo, ¡ay, me sale un moretón de este lado! Y empezamos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué hacerle el vivo, no? Empezamos del paso uno y se acabó. De 15 hasta una hora, una hora 15 máximo es lo recomendable para poder hacer. Ya después de una hora y media en delante es sobre entreno, entonces ya ahí hay bronca, ¿sí? ¿De 15 minutos? Desde 15 minutos hasta una hora y media. Una hora 15, más o menos. Perfecto. Y también decirle a los jóvenes, porque los jóvenes a veces vemos a otros que sí llegan acá con el cuerpazo y dicen, yo quiero estar igual y creemos que en una semana lo vamos a hacer. No. Desafortunadamente esto es de... ¿Constancia? De constancia. Sí, la verdad, que tengas un cuerpo musculoso, pues sí se dedica tiempo. No es como que de la noche a la mañana y menos en estas dos semanas de vacaciones, pero yo recomiendo que en estas dos semanas de vacaciones iniciemos. ¿Por qué? Porque vamos a andar bien adoloridos. A mí me tocó estar una vez en el CrossFit, híjole. No. Me arrepentí jamás. Una semana motivado publicando y como que no funcionó. Sí, es que si no lo publicamos en Facebook no aplica. No funciona. No funciona. Si no lo publicas en Facebook no funciona. Dura un mes. Dura un mes. Entonces, sí, chavos, esto es de mucho tiempo, la verdad, mínimo un mes para empezar a notar cambios, ¿no? Oye, pero ahí ibas, Diego, ahí ibas, ya se te notaban. No digas que no, porque si te decíamos uno que otro, eh, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pues es que dejé la harina y dejé los refrescos. Ahí está, pero bueno, de una u otra forma es el inicio, ¿no? Una motivación, ¿sí? Que te va a llevar más allá. De estar saludable también te vas a ver bien. Y aparte para las chicas pues es muy importante siempre lucir bien. Y ahora más que viene el verano es súper importante cuidar. Y obviamente no pasa nada si te malpasas, ¿verdad? De que o el fin de semana o así, pero siempre llevar una dieta saludable entre semana. Y nosotros se los agradeceríamos mucho. ¡Ay! No, pues sí, ¿no? Oigan, pues ahí están las recomendaciones. Están los lugares, está el tiempo porque son dos semanas de vacaciones de Semana Santa. Así que, bueno, la recomendación es de que nos ejercitemos, que este propósito que te hiciste en diciembre lo cumplas, eso es muy importante. Y más adelante también vamos a estar hablando de otros tipos de ejercicios. Ya hablamos del spinning, más adelante vamos a hablar del crossfit, vamos a hablar de otro tipo de cosas. Hay que traer a estos chavos que participan en Monclova. Y además, he visto que varios se van a Monclova porque ahí hacen las competencias de fisiculturismo, tanto con hombres y mujeres. Y la verdad, todo lo que realizan para llegar a eso, mi respeto. Entonces, hay que invitarlos. Si tú haces eso y quieres venir al programa, comunícate con nosotros al 878-122-2222. O al 78-22-815. Y aquí nosotros te anotamos y vienes y nos platicas un poco sobre lo que quieres hablar, ¿verdad? Ya empezaron a llegar los mensajes. Dice, yo quiero la tarjeta Poder Joven. Nada más manda el nombre y con mucho gusto te anotamos para que pases por ella el lunes por tu tarjeta Joven Fuerte. Sin más Piedras Negras te invita a su Open House. Este sábado 19 de marzo de 9 de la mañana a 3 de la tarde. En las plantas potabilizadoras Colonia Mundo Nuevo. Descubre cómo llega el agua hasta tu casa. Conoce por qué es tan importante pagar el agua. Y todo lo que Simas realiza gracias a tu pago oportuno. Sin más Piedras Negras Open House. El agua que ahorres hoy es la que necesitarás mañana. Sin más Piedras Negras es de todos. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. En Coahuila, la creación de nuevos empleos continúa creciendo. Con la inversión de nuevas empresas en todas las regiones del estado, más personas tienen la oportunidad de obtener un empleo formal. Con más y mejores empleos, en Coahuila avanzamos. Coahuila, un estado que avanza con energía. ¿Sabías que mayor grado escolar que alcancen tus hijos tendrán mayores ingresos y mejores oportunidades en su vida? La educación es la clave del éxito y comienza en casa. Lee con tus hijos, juega con ellos y foméntales el respeto a los demás. Tú eres un maestro más importante. Involúcrate en las actividades de la escuela y con sus maestros. Juntos podemos cambiar. Hagamos de cada escuela una casa y de cada casa una escuela. Apóyalos, ayúdalos y acompáñalos. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63ª Legislatura. Y bueno, ya regresamos con más Empoder Joven Televisión aquí en Super Channel 22. Y ha llegado el momento más esperado por todos ustedes. El reto que cumplimos y que habíamos prometido ante todas ustedes y todos ustedes. ¡Cumplimos! ¡Cumplimos! ¡Cumplimos entre todos porque todos somos un equipo! ¡Ah, balaste, va! ¡Claro, claro! De hecho creo que fue lo único que le hicimos aquí delante de todos los televidentes. En el primer programa estábamos hablando de... a lo que se dedicaba Yasmin y Yasmin se dedica a bailar. Tiene conocimientos de cierta danza, ¿no? Y de ahí entramos al tema de que el ballet folclórico Apango está preparándose ya para lo que va a presentar el lunes 21 de marzo en el Equinoccio de Primavera, que ya es una tradición. Entonces mis compañeros se les ocurrió hablar en ese momento y salió Orlando diciendo que él en el kinder bailaba la danza de los viejitos y que todo era fácil y que todo era divertido. Y les dije, bueno, si ustedes creen que es tan fácil, los voy a invitar a que nos acompañen a un ensayo del Equinoccio de Primavera del ballet folclórico Apango. Y lo aceptaron mis compañeros. Así es. ¿Qué les parece si vamos a verlo? Sí, vamos. Vamos. Vamos y regresamos. Amigos de Super Channel 22 y de su programa Poder Joven Televisión, ¿recuerdan que hace algunas semanas yo reté a mis compañeros a que viniéramos a un ensayo del Equinoccio que ya está a días de realizarse? Bueno, pues mis compañeros cumplieron, señores. Y se merecen un aplauso porque ellos ya están listos para hacer un ensayo del Equinoccio. Y no solamente un ensayo, sino que también se animaron a portar algunos de los trajes que se usarán este lunes 21 de marzo aquí en la Plaza de las Culturas. Estoy con mi amigo Orlando Medellín. Orlando. Oye, pues primero que nada, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Y bueno, pues aquí estamos ya pagando la apuesta y bueno, cumpliendo lo que prometimos. Así es de que pues no hay más. A darle. ¿Paul, listísimo? Listísimo. Buen día a todos ustedes. Y bueno, pues aquí vemos cómo nuestro compañero Orlando ya está con toda la actitud para hacer esas danzas que habían prometido a todos ustedes. Nos encontramos con la directora del ballet folclórico Apango, quien nos va a explicar un momento más los vestuarios que portaban hace un momento nuestros compañeros. Buenas noches, directora. Buenas noches. Aquí estamos con los jóvenes que traen el vestuario prehispánico. Perfecto. Son los únicos dos vestuarios que van a portar el 21 de marzo o hay más. Así es. Hasta ahorita tenemos nada más. El que es pintado a mano y el que es elaborado a puro diseño. Pues ya ven, amigas y amigos, ya nos explicó un poco más la directora sobre los detalles de cada uno de los vestuarios y los esperamos para que asistan este 21 de marzo aquí en la Plaza de la Escultura. Amigos de Poder Joven Televisión, nos encontramos en esta ocasión con Analisa Castillo. Ella pertenece al ballet folclórico Apango y bueno, pues nos va a platicar un poquito más sobre este ballet que se encuentra en Piedras Negras. Analisa, platícanos cuántos años tiene el ballet folclórico Apango aquí en Piedras. Este año cumplen sus 14 años. O sea, ya casi le hacemos quinceñera al ballet. Y de esos 14 años, ¿cuántos tienes tú en este ballet? Este, en abril cumplo los tres años ya. Tres años. Mucha gente conocemos al ballet folclórico Apango por muchos espectáculos. Este es uno de ellos. Recuérdame, ¿cuántos años llevan haciendo este espectáculo? La verdad, cuatro. Cuatro años, sí. Así que no se lo den de perder porque cada año le ponen un toque diferente. Entonces, yo les recomiendo que vengan porque ya estoy moviendo un ensayo y la verdad vienen con todo, ¿verdad, Paul? Así es. Analisa, también te quiero preguntar, cuéntanos un poquito, ¿cuánto tiempo le dedican a los ensayos? Este, le dedicamos dos horas en Casa de las Artes. Este, estamos ahí ensayando. Este, pues para que la gente se anime. Vienen muchos espectáculos. Este es uno de ellos, la verdad. Muy bien. Y una pregunta ya más personal. ¿Qué sientes tú al formar parte de este gran equipo? Bueno, la verdad me siento muy orgullosa porque nosotros tenemos las réplicas de las tres pirámides, así que no se lo pierdan. Va a estar súper emocionante. Los invitamos a este lunes, a Igol Paz, a toda la gente que viene de afuera, a que no se lo pierdan. Y bien, ya escuchamos más de esta información que nos proporciona Analisa, quien es parte de este gran equipo. Diego. Y nada, pues agradecerte Analisa y echarle muchísimas ganas. Y estaremos este próximo lunes aquí en la Plaza de las Culturas para disfrutar de este gran evento que sé, será un éxito más de ustedes, del Ballet Folclórico Pango. Y bien, amigos, de Superchalas 22 y Poder Joven Televisión, así finalizamos este reto que yo les puse a mis compañeros. Muy orgulloso de ustedes, amigos, porque la verdad se animaron, están aquí, están ensayando, se pusieron los vestuarios del equinoccio. Entonces, sí, estoy orgulloso de ustedes, amigos, porque este reto lo cumplieron. Esperemos que haya más retos para que los amigos de Poder Joven Televisión pues vean lo que se realiza en Piedras Negras, el detrás de... Jessica, palabras, ¿cómo te sentiste en este reto? Híjole, Diego, la verdad, me sentí muy bien y conocía ya a la directora, pero no conocía tan a fondo lo que son los vestuarios y la historia que traía cada uno de ellos. Muy contenta, Diego. Jasmine, después de haber portado el traje del equinoccio de prehispánicos, ¿cómo te sientes? Mira, yo me siento realizada, haz de cuenta que es como un niña otra vez. La música a mí me encantó y el vestuario, pues, ni se diga, yo ya quería subirme a bailar con ellos. Orlando, uno de los más emocionados porque también portó uno de los vestuarios, de los primeros vestuarios que se usaron en estas pirámides, Orlando. Pues, fíjate que sí, muy padre, muy orgulloso de portar uno de estos vestuarios, ¿verdad?, tan importantes y también, pues, de haber cumplido, ¿no?, de haber cumplido y no es nada fácil, no es nada fácil y está muy padre el que, el conocer más allá de aquellos bailarines, de aquellos danzantes, que, bueno, pues, la verdad, mis respetos. Ahí me pusieron como tres pasos y ya andaba cayéndome, dije, de plano, esto no es para mí. Este, y, pues, bueno, unos kilitos de más que traíamos ahí, pero, bueno, se vale, se vale, se vale. No pasa nada. El fisiculturista. Y también está con nosotros Paul, y Paul también es uno de los más animados y orgullosos. Dejó ir a la escuela. Profesores, no los regañen por estar aquí con nosotros cumpliendo este reto. Paul, feliz. Feliz, feliz y muy contento porque más que nada hemos convivido con estos chavos que también traen una energía brutal. La verdad que sí, hacer esos pasos, ahorita los intentamos y están un poco difícil, creo. La verdad es que no es nada fácil y mi respeto es para ello, pero, pues, nos vamos muy contentos de haber convivido con todos ellos cada uno de estos momentos. Y, bueno, pues, ya nada más queda agradecer a la directora del baile, la profesora Norma Garza, a los maestros, a los coreógrafos que montan todo esto que ven, a Leo Casas y a Lulú Rodríguez. Ellos son los encargados de montar todo lo que ustedes van a ver este próximo lunes, 21 de marzo, aquí en la Plaza de las Culturas. Así que la cita es a las 8 de la noche. Yo los invito a que lleguen como a las 7 porque va a haber lugares disponibles, va a haber sillas y yo quiero que ustedes lo disfruten, obviamente, cómodamente. Es un evento familiar que organiza el municipio de Piedras Negras para todos los necropetenses. Sí, no se lo pierdan. ¡Qué bonito! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Esos cuadros me esforcé por sacarlos. ¿Cuáles? 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 Las de la camisa. Los que estaban pintados en el traje. No, no te creas. Oigan, entonces, pues la invitación es este lunes. Sí, este lunes, 21 de marzo, a partir de las 8 de la noche y a partir de este momento creo que todos nosotros nos deslindamos de ese gran compromiso que teníamos con la gente, ¿no? Muy bien, cumplieron el reto, compañeros. ¡Felicidades! Oigan, pues saluditos para quién antes de irnos. Yo mando un saludo muy especial hasta Saltillo, a la CEJUV, la Secretaría de la Juventud, al Secretario de la Juventud, el licenciado Carlos García Vega y de aquí, del municipio, que está encargada también de la juventud, la ingeniero Tania Durán. Así es, también agradecemos grandemente al licenciado nuestro alcalde Fernando Puro en Johnston y también un saludo enorme para algunos compañeros que nos están viendo en estos momentos en un laboratorio muy conocido. Ellos son Polanco, son Juan, son Chuy, son muchos. También al señor Martín Trejo que en estos momentos dice que nos está viendo por primera vez. Un saludo hasta allá al grande, enorme. y gracias por estar sintonizando y poder con la televisión. Tienen que ver bien. Oye, pues saludos a Cristiano Ronaldo. No, no, perdón, los quise apantallar solamente. Siempre sale con cosas. Gracias a toda la gente que siempre nos escucha y nos ve. Nos ve. Muchas gracias. Dije las dos cosas. Muchas gracias al INCV, el Instituto Mexicano de la Juventud quien hace posible estos programas en toda la República Mexicana y obviamente también al equipazo de Super Channel 22, al equipo de producción. ¡Chao! A todos que siempre nos están ayudando, no tenemos cómo pagarles, así que con aplausos les pagamos. Y los esperamos el próximo lunes, no, el lunes, el lunes en el equinoccio de primavera, a las 8 de la noche. Ahí en la Plaza de la Escultura. Sí, yo lo traía presente y a la gente que pidió su tarjeta joven fuerte, venga el lunes de 7 de la mañana a 6 de la tarde en calle Jardín 310, residencial, las fuentes. Rápidamente, quiero mandarte un saludo, nada más que se me perdió de aquí. No, 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 venga, 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 rapidito, para, se me perdió el mensaje, pero para las personas que están en Los Montes viéndonos, que decían ahí, que muchas felicidades y que nos mandaban un saludo a todos nosotros, muchas gracias, un saludo hasta Los Montes. Saludos. Saludos. Nos vemos el próximo sábado. Nos dejamos con la segunda edición de Telezócalo Noticias, con la licenciada Nidia de Rocío Díaz Orozco. Y el próximo sábado a la una de la tarde en... Super Channel 22. Y su programa... Poder Jóven Televisión. Adiós. Vámonos. Bye. No saben, no. Poder Jóven Radio. XHPNW Televisión. Super Channel 22. El canal que todos vemos.